La pantalla de gestor de redirecciones me permite administrar las diferentes redirecciones que he realizado en mi sitio web Esto es especialmente útil cuando los motores de búsqueda han indexado mi sitio web utilizando URLs antiguas Sin embargo, por X motivos, por una migración o por un cambio en el componente, hay algunas URLs que han cambiado Una forma de hacerlo es a través del htaccess, realizar una redirección Pero si tengo pocas redirecciones y quiero mantener un control de ellas dentro del backend del sitio Puedo hacerlo a través de este componente de redirecciones Desde esta pantalla puedo ver los registros de redirecciones, en este caso solo tengo uno de ellos En la parte inferior puedo realizar una especie de proceso por lotes marcando varios registros y definiendo una URL destino para todos ellos Adicionalmente puedo colocar un comentario En la parte superior tengo los clásicos botones de mantenimiento para hacer una nueva redirección Editar alguna, habilitar o desactivar, que también lo puedo hacer directamente desde cada registro Archivar una redirección, si quiero mantenerla sin necesidad de eliminarla puedo archivarla O eliminarla a través de la papelera Tengo el botón de opciones, el cual me muestra básicamente los permisos asociados con este componente Si ingreso a la redirección veré que tengo una URL, en este caso getting.st Y está redireccionando a esta nueva página que es getting.start Vamos a copiar esto por ejemplo, vamos a abrir una nueva ventana Y desde aquí vamos a colocar getting.st Y vemos que automáticamente cambia a getting.start Supongamos que solamente tenemos esto, es decir, en algún momento se ha indexado esta página Entonces tendríamos que crear una nueva redirección Vamos a hacer entonces uno nuevo Desde aquí entonces vamos a colocar la URL que no es válida Colocamos la URL completa, podemos agregar aquí algún comentario Y mantenemos el status de activado Guardamos y cerramos Y entonces cuando previsualicemos el sitio web Y coloquemos por ejemplo solamente getting Al ingresar va a redireccionar automáticamente al artículo válido Y finalmente indicar que para que trabajen las redirecciones es necesario Tener un plugin habilitado Que es el plugin de redirección Es decir, necesito dirigirme a extensiones, gestor de plugins Y desde aquí realizar un filtro por el término redirección Vemos que tenemos un plugin de redirección El cual es necesario que se encuentre activado Para que este sistema de redirecciones trabaje Era paid sobre todo el Dr.읍 Bienvenido En el final de la salón Para que este sistema de redirecciones Ocampo de las redirecciones Utsa